Estudiantes de la División Industrial de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Mérida mostraron este miércoles 22 de abril 18 equipos de drones y vehículos motorizados de go-car construidos por ellos, pero la adrenalina se apoderó de uno de los pilotos que ocasionó un accidente en la pequeña pista de la cancha principal. Uno de los jóvenes que piloteaba un go-car no tuvo la suficiente dirección para tomar una curva y se impactó a su velocidad con las gradas metálicas para los espectadores. En el impacto, el vehículo causó una cortada profunda en el pie derecho de la maestra María Luz García, herida que sangró profusamente pero cuya hemorragia controló personal de la institución educativa. Para fortuna del joven piloto, la estructura tipo defensa delantera y la coraza de acero lo protegió de alguna lesión. La maestra fue trasladada al centro de salud que está junto a la escuela para la sutura de la herida y el tratamiento médico. Fuera de ese accidente, los jóvenes demostraron su talento en mecatrónica porque los ocho drones lanzados a prueba al espacio subieron de 60 a 100 metros y aterrizaron sin problemas, aunque uno que otro mostró descontrol en el manejo y aterrizaje. Los go-car también levantaron admiración, suspenso y temor por la velocidad que alcanzaron y lo corto de la pista. El director de la División Industrial de la UTM, Carlos Morcillo Herrera, destacó el talento de los estudiantes que son capaces de construir aparatos innovadores. La información y las imágenes son de Joaquín Chan Camal.